Seguridad A ver, un momento Tengo uno allí y otro allá Eso lo tengo aquí al lado Pero tengo que subir igualmente Hasta ahí chicos La mierda esa Tiene que ir por allá Para encontrar El problema es Cómo matar a este bicho No lo tengo muy claro Vale, creo que ya lo tengo claro Si se queda quieto, me lo cargo Es un hombre Creo que está ahí encima Help 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 Cuidado Muerte, tío Muere ¡Au! ¡Au! ¡Ole! ¡No lo matáis! ¡Mira! Que me está disparando chicos Tengo una red. A este ritmo te van a matar, que no es igual, si te quedas conmigo. Me he quedado sin balas, se lo han cargado, yo se lo he dicho, le he avisado. A partir de aquí ya no me pillan. Muerto. Tengo una sola hostia, ¿has visto? Más de fuckers todos. Hostia. A ver cómo me lo voy a montar porque esto está jodido. Bendita el arma de los huevos. ¿Por qué poco, chicos? Me caza. El sistema de alarma ese. Es que tengo que subirme ahí arriba para cargarme el sistema ese. Es un problema, lo sé. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Tengo que decir, hostia, otro. Es para cagársela, tío. Necesito subirme, tío. Vale, ya estoy aquí arriba. Ahora voy a poner más su vez, ¿no? Actera. Un close. ¿Por qué,ías conseguí bien ir a camp excited? Su. Quero. Es. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí. Ya está, tío. Qué complicado, en serio, ¿eh? Vale, pero ya ha llegado. Vale, tenemos una runa... A ver, no sé si estará en el agua. Hasta aquí, chicos. Un libro... Vale, chicos. Deldo a vosotros. Capacidad de las placas en el mes de las redes. Oh, sí. Ya me hacía falta. En teoría había uno en esto que me dejaba curarme si bebía agua. Pero... Lo siento, amigo, pero te has quedado solo. Decreto oficial. Decreto oficial por orden del Lord Regente. Con efecto inmediato, el acceso de un World Tower queda por la presente restringido al tráfico oficial. Únicamente a través de la esclusa. La puerta principal queda cerrada sin excepciones. Esta orden proviene del General Tobías. Con plena autoridad del Lord Regente. Pues yo me paso esa orden por el foro. Mira, me voy a limpiar con esa hoja el culo. Balas para mí. A ver, tengo que coger la otra runa. Hostia. A ver. Pues no sabría decirte ahora mismo dónde tendría que ir para conseguir la runa. Voy a seguir subiendo a ver. No lo tengo muy claro, ¿eh? Me meteré, pero... No tengo muy claro dónde está la runa. Si está adentro o si está en algún sitio de fuera. Lo que está claro es que tengo dos runas y un talismán. ¿Qué está pasando ahí abajo, General? No puedo. No hay algún tipo de alboroto en el patio de la torre. Estamos comprobando. Que es lo único para lo que vale. No dejes pasar al intruso. Voy a comprobar que el regente está a salvo. Sí, Genk. Vale. ¿Cuál cobarde vas a morir? Estás allá arriba, ¿no? Vale. Pues... Dos días de... Gobernato. Han acabado. ¡Qué putada! Nada, no ha sido nada, no ha sido nada. Tenía que caerme, ¿no? Tenía que caerme. ¿Ya está la gracia hecha? Bien, ya está la gracia hecha.